Son sectores de la carretera que no dan una segunda oportunidad, no solamente tienden a sacar los vehículos hacia los guindos, sino que no tienen muros de contención o barreras que ayuden a retener el vehículo. Sumado a esto el exceso de velocidad, derrame de combustible y aceite, son detonantes claves de la gran cantidad de accidentes de tránsito que se presentan en esta vuelta, conocida como el chupadero en la Ruta 32. Además de esta, hay otras tres, que son las que reúnen más del 30% de los accidentes donde hay caída de vehículos hacia los guindos. Aquí el factor número uno es la velocidad, aparte de la velocidad, pongámosle digamos aceite, diésel, combustible de los camiones, eso es un factor también bastante importante aquí en la zona. El último caso ocurrió este domingo por la mañana, cuando dos hombres y una mujer resultaron heridos, luego de que el carro en el que viajaban cayera en ese sector de la ruta que comunica San José Colimón en la Ruta 32. Tal vez viene algún cabezal o algún camión bajando, viene en presa y ya a la hora que ya se extiende a dos carriles y los conductores acuden a tomar velocidad y aquí hay muchas curvas peligrosas en sí. Dos carros se fueron aquí a la vuelta de la muerte, dos carros están en el guindo, Dios mío, Señor. Tuvimos la iniciativa, tuvimos la iniciativa, estuvimos hablando con varios personales, pero ahí no nos dieron mucha pelota, pensábamos o tuvimos la iniciativa de poner vallas o poner algo por lo menos en esta vuelta que es muy peligrosa, que ya lleva varios vehículos, pero ya no nos dieron respuesta por ningún lado. A estas peligrosas curvas traicioneras se les suman 25 kilómetros de esta ruta, específicamente entre el túnel Surquí y el río Sucio, ya que están en gran peligro de presentar deslizamientos o derrumbes que se pueden activar por las fuertes lluvias.